¿Te molesta? Me molesta esto, que todo lo conviertes como tú. Una pregunta sencilla que tal vez no tiene respuesta. Él no te ama. Le doy lo que tú no le das. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes? Deja, pregúntate tú. ¿Quién lo trajo aquí? ¿Quién lo trajo aquí? ¿Para qué me sentaste aquí? No quiero dormir. Porque no quiero soñar. Prefiero vivirlo. No quiero dormir. No quiero dormir. ¿Crees que soy un hombre normal? Si fueras un hombre normal, no podría estar contigo. Y supongo que no tendrías la honestidad de decírmelo. Oye, ¿quieres ir a una fiesta? ¿Dónde? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Chupaditas? ¿Oleditas? ¿Y atrás? ¿Otras cositas? Si tú me entiendes, ¿verdad? ¿Y esta quién es? Es Eli, mi novio. Ah, entre más cerca estén, más lejos van a terminar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!